ya varios beneficiarios han confirmado que ya están recibiendo el depósito de la pensión para el bienestar de adultos mayores y discapacidad como puedes observar aquí ya tenemos reflejado el movimiento desde el día de ayer 30 de octubre la transferencia recibida por los 2.620 pesos que corresponden al último bimestre del 2020 es decir noviembre diciembre que esto sólo aplica para las personas que recibieron una tarjeta del banco del bienestar y que cobran a través de ella o que pueden utilizar su banca electrónica en este caso este beneficiario tiene su cuenta en banco azteca su cuenta del bienestar se la asignaron a ese banco como puedes observar aquí ya tenemos el detalle el día 3 de noviembre y como podemos observar aquí nos muestra esa fecha sin embargo ya hoy 31 de octubre lo podemos ver reflejado dentro de los movimientos la pensión corresponde a el último bimestre como ya te lo había mencionado en algunos otros vídeos se estaba informando que se iban a recibir dos bimestres sin embargo la subsecretaria arietna montiel confirmó que sólo se iba a recibir el pago del último bimestre que es el que queda pendiente para este año y bueno por favor regálame un like suscríbete si no estás suscrito para no perderte de las últimas noticias de las pensiones recuerda que constantemente estoy subiendo contenido sobre todos los programas de el bienestar y bueno por ahora me despido nos vemos en la próxima chao antes de irme si tú cobras por otra forma de pago en mesas de atención tienes que esperar ya que los pagos los van a estar efectuando durante todo el mes de noviembre tienes que estar atento no sé si en los centros integradores les van a dar información es lo más seguro o bueno acude a algún servidor de la nación para que te brinde más información nos vemos en la próxima chao